¿Qué es el deporte de Treslón? Yo pues este deporte lo llevo practicando desde hace 4 años, yo tengo 15 años, lo llevo practicando desde los 11 años, pues el deporte lo inicié gracias a mis papás sobre todo, desde chico inculcándome en la natación y después un amigo mío invitándome a practicar Treslón, esto pues lo llevé a cabo y me empezó a gustar más este tema del deporte por el tema de la bici. Y estoy muy agradecido la verdad con mi madre, con mi padre, que me han inculcado este deporte, que me han acompañado a competencias, que me han dado lo material para estar ahí conmigo, sobre todo el cariño. Y al igual que a mis profesores, que han estado para ahí, para mí, para ponerme al tiro, para andar siempre atento en las competencias y estar pues para todo. Y pues cada competencia se la dedico a mi abuelo, que ahorita pues en paz descansa y se la seguiré dedicando por el respeto que él mostró a su amigo, por el respeto que le siento a él y por el cariño y amor que me dio. Es algo muy bonito porque cuentas con el apoyo de todos los que te rodean, no solo es ir y correr por tu cuenta porque no te va a servir y nada más así, por lo más, no te sirve porque necesitas un equipo y en ese equipo pues están todos detrás de ti apoyándote, dándote pues los ánimos para seguir, dándote fuerza, como lo son mis papás, como lo es el municipio, como lo es las personas de mi equipo, las personas que te acompañan en torno de compañerismo, maestros, este, nutriólogo, psicólogo, todo eso forman una parte de ti, que pues te ayudan siempre a salir y a destacar en el deporte. ¡Gracias!